Los afiliados y simpatizantes del Partido Popular se han dado cita en el salón tropical del Hotel Trip para participar en el acto de inicio de campaña. Una campaña que en el caso de los populares estará marcada por la defensa de las reformas que el gobierno de Mariano Rajoy ha llevado a cabo durante la última legislatura. Así lo ha destacado el candidato al Congreso, Juan Bravo. Defendamos lo que han hecho, lo que van a hacer y lo que podremos conseguir para el futuro para nuestro país, que es quizá lo más importante. Bravo ha recordado durante su discurso un mensaje que la sede de Génova ha querido que todos los candidatos transmitiesen en este comienzo de la campaña. Estabilidad, crecimiento y empleo, y eso no lo discute nadie. ¿Que vamos a ganar las elecciones? Las encuestas apuntan a ello, es verdad que posiblemente ganemos las elecciones el 20 de diciembre, pero tenemos que ganar con la máxima solvencia posible. Otro aspecto que Bravo ha subrayado durante su intervención ha sido la necesidad de preservar la unidad de España en esta época, en la que la Constitución está más cohesionada que nunca. Una España unida y cohesionada es un elemento fundamental y eso porque somos la garantía de la unidad de España. Por su parte, el presidente del PP se ha referido a la defensa que su formación hace de los intereses en los ceutíes. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que cuando el Partido Popular está gobernando el Gobierno de la Nación, cuando el Partido Popular está al frente del Gobierno de la Nación, Ceuta es una prioridad. Y las necesidades y las demandas de los ceutíes son una prioridad. Eso que no le quepa la menor duda a nadie. Los populares se han mostrado convencidos de revalidar su victoria en estas elecciones, tal y como sucedió en los comicios de 2011. Gracias por ver el video.